Oh 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 Y cada noche otro distinto Es sorpresa, es su fiesta Y me enamoré y me dejé casar Esa es la gatita que me tiene como loco Porque yo la toco, no puedo rescatar Como un ratoncito va cayendo poco a poco Buscar en la noche, no puedo parar Esa es la gatita que me tiene que guisar La quiero a mi lado, quiero ser tu casa Como mi comida, hoy me la puedo a mi lado Las gatitas brindan a la noche Quieren atarte y eso nunca me lo esperas Hasta aquí más más ¡Gracias!